Como yo les había estado comentando, hoy comienza el Giro del Sol 2024 en homenaje a José Chica, que es el padre de Jorge Chica, que ha sido el creador de lo que es el Giro del Sol, por lo que el secretario de Seguridad ha estado reunido con... Ah, bien, ahí está. Bien, entonces tenemos a Federico Gómez que está hablando con el secretario de Seguridad para hablar de cómo va a ser el operativo de seguridad para esta competencia que se da en el ciclismo. ...semejante, o sea, corte de calle por donde va la carrera, personal policial, detenido, masculino, se va a colocar cintas, móviles, además del acompañamiento que hacen las motos y las ambulancias, dos ambulancias generalmente, a veces si hace falta se agrega una más, y todos los auxiliares y demás de la carrera. O sea que digamos que todos estos años de experiencia llevan a que sea fácil esta vuelta que es un poquito más chica de lo más. Ustedes lo han visto en la última carrera, estamos hablando de hace cuatro días atrás. Hubo simplemente un accidente, una rodada de cuatro ciclistas, justamente fue delante del móvil que yo iba, y realmente un despliegue policial importante, buen trato con la gente, mucha servicialidad, teniendo en cuenta que es un evento no solamente deportivo, sino turístico, mucho periodismo, nos acompañó, así que va a tener todo el apoyo, ya el gobernador justamente ha dicho que este tipo de actividades se van a apoyar en su totalidad. O sea que estaríamos en paz, digamos, ¿hay efectivos necesarios como para poder cubrirlo sin dejar otra área descubierta? Totalmente, tenemos personal policial suficiente para cubrir todo, todo lo que es el servicio de seguridad en general, en toda la provincia, no es que se va a sacar, se va a descuidar un barrio, un edificio, una familia, no, las comisarías van a estar trabajando a pleno para esto, se trabaja generalmente con el sistema de recargo. A lo que es justamente, con lo que es el giro del sol, tengamos en cuenta que esto arca literalmente a todo San Juan. Hoy comienza con una de las rutas más largas, porque son 140 kilómetros, después van a haber otras paradas que son un poco más cortas, como lo que es en el departamento de Rivadavia, pero esto abarca a básicamente todo San Juan.